El concepto de la Onda Tejana de San Nicolás de los Garza, Ramo León, Grimaldo Music. Grimaldo Music. Antes de irte estoy luchando por pensar Que tengas suerte en tu futuro de verdad Que de mi vida nada puedo esperar Si tú te vas Si en tu camino solo encuentras soledad Y necesitas de un amigo en quien confiar Lleva tus manos a tu pecho y vallarás Porque mi Dios contigo partirá ¿A dónde vas? Cariño mío no me vayas a olvidar Te necesito por si quieres regresar Solo te pido que te quedes una noche más ¿A dónde vas, cariño mío? ¿Cómo piensas olvidar aquellas noches que aprendimos a llorar? ¿Por qué me dejas y te alejas sin hablar? En la consola digital Grimaldo Music Ahora, mi amor Hoy, la frialdad que ahora encuentro en tus besos, me dicen que debo partir Que es mejor olvidarme de todo lo nuestro que no pude ser Que no tiene sentido el tentarlo de nuevo, que ya no hay razón Que es mejor empezar desde el cielo, buscando una nueva ilusión Yo no era para ti, tú no eras para mí Lo nuestro con el rayo de dos corazones, un sueño de amor Yo no era para ti, tú no eras para mí Lo nuestro con el salvo y llegó el momento de decir adiós Amaneciendo te vas, comprende que es de noche todavía Espérame que llegue la alegría, que siga nuestra noche de placer Amaneciendo te vas, después de que realicen mis anhelos Permita saber de mi defecto, que tuve acompañado de tu ser No dejes mi ansiedad hecha pedazos, espera que termine de quererte No quiero que te vayas, bien sabes que mi amor decía tenerte Amaneciendo te vas, abrázate de mi con ansia loca Entrégame los besos de tu boca, y luego sin tu amor venga la muerte Vida como te quiero a ti, yo quiero expresar como siento la pasión Me haces que yo esté ya bien feliz, este pobre corazón que hiciste querer Ahora yo te quiero entregar, todo lo que puedo dar, para hacerte a ti feliz Nunca se me vaya a mi olvidar, que tu fuiste la que fue despertando mi amor Y fue dormido mi corazón, luego llegaste mi salvación Mi amor dormido, ya despertó, lo levantaste mi corazón En vivo, Grimaldo Music Grimaldo Music Ya nos acostumbramos tanto y tanto a amar al mar Que de este amor, los dos estamos presos Y aunque hay momentos en que discutimos sin necesidad Diciéndonos que estamos hartos ya Sabemos que nunca podremos dejarnos de amar Así es el amor Así es nuestro amor Como un niño pequeño, travieso y risueño Así es nuestro amor Así es nuestro amor Increíble inocencia, sencilla la ausencia de nuestro calor En vivo, Grimaldo Music En vivo, Grimaldo Music Aunque me vayaste el tiempo sin mi cariño Aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras anunciar mi nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca no querrás jamás amarme Que a tu cariño Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecies Es mi culpa no seas mala Porque tú eres De quien sueño enamorarme Que daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente sé Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Te quiero tan igual Te quiero tan igual sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Que nunca me querrás Que nunca me querrás jamás amarme Hace ya tiempo que no sé Si está igual lo que dejé Quiero borrar recuerdos Abandonar el pasado Y no te puedo olvidar Y esta añoranza que hay de ti Vive conmigo sin querer La vida tiene cosas Que marcan para siempre Y no te puedo olvidar Ay amor, no puedo soportar Ayuda a sofocar La soledad Ay amor, si vuelvo abrázame Y lloro entiéndeme Te necesito a ti Hace ya tiempo que no sé Si está igual lo que dejé Nada mejor que el tiempo Te hizo que sintiera No te puedo olvidar En donde puedo olvidar Ay amor, no puedo soportar Ayuda a sofocar La soledad La soledad Que hay de ti Ay amor, si vuelvo abrázame Y lloro entiéndeme Te necesito a ti En la consola digital Grimaldo Music Que por qué te quiero Porque aún lo siento Es el primer beso Que me diste justo Cuando era el momento Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurdo Tu pregunta necia Que por qué te quiero Son cosas a la vez Es estar contigo Es buscar tu abrigo Es no sé qué Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño Ahora soy tu dueño Tu luna y tu sol Que por qué te quiero Son tantos motivos Que como tu cielo Fui la luz en tus ojos Fui más que un amigo Llevo encerrado en mi alma El triste recuerdo De una ilusión De una ilusión Cómo poder arrancar Este sentimiento De mi corazón Siento que mi vida ha cambiado Que recuerdo el pasado Ha llorado el ayer Pienso en aquellos momentos Que estando contigo Que estando contigo Te entregué mi querer Regresa a mí Aunque sea por solo un momento Regresa a mí Ya no puedo vivir sin ti Quiero Quiero Guardar tu memoria En el fondo de mi alma Donde nunca jamás Pueda Seguir tus recuerdos Y aquella triste historia Que no tiene final Dime Cómo voy a explicarte Que ya no te tengo A mi corazón Cuando En las noches te extrañe Y el aliento me pida Una explicación Amor y amor Amor y amor Eso En vivo Grimaldo 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 Señor vida Que me quieres A pesar de lo que dices Pues llevamos En el alma cicatrices Imposibles De borrar Se te olvida Y hasta puedo hacerte mal Sin merecido Pues tu amor Lo tengo muy comprometido Pero a fuerza No serás Y hoy resulta Que no soy De la estatura De tu vida Y al soñar Otros amores Se te olvida Y hay un pacto Entre los dos Por mi parte Te devuelvo Tu promesa De adorarme Ni siquiera Sientas penas Por dejarme Que ese pacto No escondió Y es un pacto Y te mando Tu promesa Y te mando Y te mando Eres del bosque En la consola digital Grimaldo Music Y yo Que un día te prometí Tratar de hacerte feliz De vivir junto a ti Y yo Te abandoné sin pensar A alguien que creía amar Y que no era verdad Y yo Que me creí tan capaz Llamar a dos a la vez No tengo a nadie y ya ves Y yo Que ya no sé ni quién soy Si el de ayer o el de hoy Quiero pedirte perdón Grimaldo Music Me alegro mucho De volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa Será que al fin te van muy bien las cosas O tratas de ocultarme tu desdichia Que tal te vas sin mi Dime que no te va muy bien Que en realidad Quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que alegría Que tal te vas sin mi Has encontrado algo mejor O has comprendido que el amor No se improvisa Si quieres regresar Hazlo deprisa Hazlo ya Que yo también quiero volver A estar contigo Como estábamos ayer En la consola digital Grimaldo Music Dime si soy un tonto Al haberme enamorado Al haberme ilusionado De tu amor Dime si pierdo el tiempo Al estar yo pretendiendo Alcanzar la estrella De tu corazón Dime si soy un tonto Al estarte yo soñando Cada noche a mi lado Con pasión Dime si pierdo el tiempo Al mirar azul mi cielo Si tú sabes que me quitarás Tu sol Dime si soy un tonto Dímelo y nada más Luego me iré en silencio Y ya no me verás Dime si soy un tonto Dímelo y nada más Si te quedas Si te quedas Callada Es que es verdad Dime si soy un tonto Dime si soy un tonto Al estarte yo soñando Cada noche a mi lado Con pasión Dime si pierdo el tiempo Al mirar azul mi cielo Si tú sabes que me quitarás Tu sol Dime si soy un tonto Dime si soy un tonto Dímelo y nada más Luego me iré en silencio Y ya no me verás Dime si soy un tonto Dime si soy un tonto Dímelo y nada más Dime si soy un tonto 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 Dímelo y nada más Dime si te quedas Dime si soy un tonto 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 Gracias por ver el video